Como una flor, como una flor, con tanto amor, tanto amor que me diste tú, me marchito, me marcho hoy, yo sé perder, pero ay, como me duele, ay, como me duele. Si vieras como duele perder tu amor, como adiós, te llevas mi corazón, no sé si pueda volver a amar, porque te he dicho el amor que pude dar, como una flor, como una flor, con tanto amor, tanto amor que me diste tú, me marchito, me marcho hoy, yo sé perder, pero ay, como me duele, ay, como me duele. Como una flor, como una flor, con tanto amor, tanto amor que me diste tú, me marchito, me marcho hoy, yo sé perder, pero ay, como me duele, ay, como me duele, ay, como me duele. Ay, como me duele.